Amén. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Santo sea su nombre. Amén. He caído en la responsabilidad de mi vida en esta noche. De poder predicar la palabra, es una bendición. Pero también es una gran responsabilidad que Dios entrega a todos los predicadores. Cada vez que tengamos que apagarnos en un altar, para predicar el mensaje, es una tremenda responsabilidad. Porque aquí no habla el hombre, aquí habla el Espíritu Santo. ¿Cuándo crees que aquí habla el Espíritu Santo? Cumbre la palabra, por favor. En el libro de Nehemiah. Dios puso una parte en mi corazón. Nehemiah capítulo 4. El Espíritu Santo. 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 Enías capítulo 4 versículo 3 al 20 Gloria al Señor Enías capítulo 4 Versículo 13 al 20 Si lo tiene le dice amén Voy a lecturar entonces a la palabra En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo Entonces Por las partes bajas Del lugar Detrás del muro Que en los sitios abiertos Puse al pueblo Por familias Con sus espadas Con sus lanzas Y con sus arcos Después miré Y me levanté Y dije a los nobles Y a los oficiales Ya al resto del pueblo No temáis delante de ellos Acordados del Señor Grande y temible Y pelear por vuestros hermanos Por vuestros hijos Y por vuestras hijas Por vuestras mujeres Y por vuestras casas Y cuando oyeron Nuestros enemigos Que lo habíamos entendido Y que Dios había Desparatado El consejo de ellos Nos volvimos todos al muro Cada uno a su tarea Desde aquel día La mitad de mis siervos Trabajaba en la obra Y la otra mitad Tenía lanzas Escudos Arcos Y corazas Y detrás de ellos Estaban los jefes De toda la casa de Judá Los que edificaban En el muro Los que acarreaban Y los que cargaban Con una mano Trabajaban en la obra Y en la otra mano Tenían la espada Porque los que edificaban Cada uno tenía Su espada Seguida a sus lobos Y así edificaban Que el que tocaba La trompeta Estaba junto a mí Y dije a los nobles Y a los oficiales Y al riesgo del pueblo La obra es grande Y extensa Y nosotros Estamos apartados En el muro Lejos unos de otros En el lugar Donde oyeréis El sonido de la trompeta Reunidos aquí Con nosotros Nuestro Dios Peleará por nosotros Yo dije Nuestro Dios Peleará por nosotros Padre En el nombre De Jesús De Nazaret Que damos gloria Que damos Que bendecimos Glorificados Santo y bendito nombre Padre Porque no hemos conocido Ni conoceremos jamás A otro Dios Más grande Que tú Tú eres digno De recibir Toda gloria Tú eres digno De recibir Toda alabanza Lloramos En esta hora para que venga el Espíritu de revelación a mi boca, a mis labios para que todo lo que salga por mi boca vaya con la inspiración con la unción de tu santo Espíritu que el que ha llegado enfermo a través de la palabra sea sano en el nombre de Jesús de Nazaret que ha llegado sin fuerza decima fuerza que el que ha llegado afligido decima Dios mío aleluya, consolación respuesta a través de la palabra aleluya, que hagamos bendición a través del ensaño aleluya, hagamos todo demonio con el Espíritu del diablo todo espíritu de infección que quiere intervenir en esta palabra aleluya, pongamos la autoridad de Dios que hagamos todo demonio con el Espíritu del diablo y lo echamos fuera de tu madre aleluya, que hagamos que tú no salga de las Espíritu de Dios como tu lugar Señor, yo como con un premio a tu padre como tu lugar Espíritu de Dios y háblanos háblanos Señor necesitamos oír tu voz Padre mío confirmas tu oración de lo alto del cielo por amor a Cristo nuestro Salvador como dicen amén amén cuando andas con Dios Dios me entregó esta palabra cuando recibí la noticia gloria a Dios que tenía la bendición de poder predicar en esta noche Dios aleluya puso este mensaje esta palabra en mi corazón aleluya puso esta palabra que realmente me bendijo al ver la historia de este hombre de Dios que era de heridas gloria al Señor para siempre tu nombre que marcó una historia en la Escritura Bíblica un nombre que tenía características que marcaron su éxito en todo lo que Él hizo en todo lo que Él aleluya hizo bendito sea Dios bendito sea Dios confirmación del Dios del cielo porque era un hombre de oración de herida era un hombre de ayuno de herida era un hombre que buscaba la dirección del Espíritu Santo de Dios aleluya que era un hombre que todo lo llevaba a la oración que el pueblo llevaba al asunto sus deberes en el primer capítulo de herida hasta el último capítulo donde se le dan cuenta que herida era un hombre de Dios era un hombre llorado era un hombre que intercedía por su pueblo era un hombre que ayudaba y se levantaba para Dios porque déjenme decirle que todo aquel que busca a Dios en la infinidad que todo aquel que busca a Dios aleluya en oración del asunto Dios me responderá Dios me responderá Dios a mí las fuerzas y me marcó la historia de este varón de Dios me marcó la historia de este hombre de Dios de Neemía la cabeza de Neemía fueron aleluya los que le le llevaron al éxito él era un hombre de talento era un hombre de valor era un hombre de perseverancia y oración que en mi posee el nombre y también era un hombre de acción no solo oraba no solo ayunaba sino que también accionaba también aleluya accionaba no solo oraba porque hay gente que ora y ora y ora pero todavía está sentado en la silla de la libertad y la tibieza ahora y ora pero todavía hay triana en sus corazones ahora y ora y también se levanta aleluya Dios le desorden Dios le levanta Dios le bendice Dios le opera no solo oraba un hombre con determinación vemos la vida de la hernia se levanta gloria a Dios para siempre aleluya Jerusalén estaba pasando momentos difíciles Jerusalén estaba pasando momentos complicados aleluya porque el pueblo de Dios había sido dispensado el pueblo de Dios había sido llevado a el cautiverio con gloria por causa del pecado Dios se logró Dios se endureció aleluya y despreció aleluya a todos israelitas a todos aleluya y por esa causa que Jerusalén quedó desonada aleluya y los muros gloria a Dios fueron arruinados eran un montón de escogros lo que un día fueron los grandes muros ahora eran un montón de escogros gloria a Dios para siempre premio y venía dice la Biblia que trabajaba junto al rey Marta Gentes rey de Persia aleluya Dios llevó aleluya al gobierno del rey Marta Gentes y llegó a ser el copero del rey Dios lo puso en gracia adelante gloria a Dios de aquel rey Marta Gentes porque era un hombre aleluya de oración es un hombre de justos gloria a Dios y dice la palabra del Señor aleluya que era córnera del rey y cuando regía se entrega gloria al Señor que Jerusalén estaba desolada cuando regía se entrega que su pueblo gloria a Dios estaba desolado el pueblo donde había nacido el pueblo donde se había criado el pueblo que lo vio nacer estaba desolado los duros estaban destruidos de Jerusalén las puertas habían sido destruidas en fuego aleluya sobre el monco de escondro pero la energía se levantó y dijo no puede ser esto no puede ser yo me voy a levantar y yo voy a interceder y yo voy a orar para el pueblo será vida gloria a Dios aleluya que intercedió comenzó a orar comenzó a grabar a Dios que entró tristeza en su corazón por la situación que estaba viviendo el pueblo gloria al Señor para siempre y cuando el rey maltajé que se da cuenta bendito se nota del Señor que estaba triste que estaba aleluya gloria a Dios abogado afligido que su semblante comenzó a cambiar le dijo que es lo que te pasa que es lo que te pasa porque tu semblante distinto que es lo que ocurre que veo aleluya afligido que veo angustiado que es lo que te pasa aleluya y el día le digo como no voy a estar triste si mi pueblo o gloria a Dios está tesorado lo pudo estar descuido las puertas aleluya están descuidas a fuego como no voy a estar triste por mi pueblo debía ser un hombre que amaba al pueblo de Dios debía ser un hombre que amaba la obra de Dios debía ser un hombre que amaba las almas dice la Biblia Explorando el peso le dec accountable lo que se pasa es que su Dios y la señal que el origen es un hombre que los nose se cruza porque la Sál de Dios está within y la señal de Dios Gracias.